El Ayuntamiento de Mérida destinará 14 millones 74 mil 594 pesos derivados de otros programas municipales a la atención prioritaria de las comunidades que sufrieron inundaciones a consecuencia de las lluvias inéditas que provocaron las tormentas Gama y Cristóbal, además del huracán Delta. El presidente municipal de Mérida, Renan Barrera Concha, enfatizó que en trabajo conjunto con el gobierno del estado de Yucatán, autoridades militares y Cruz Roja se mantienen en las acciones para regresar lo más pronto posible a la normalidad. Barrera Concha informó que en estos momentos el ayuntamiento mantiene la atención primordial a las personas más vulnerables, vecinos de comisarías que permanecen inundadas y que en muchos casos perdieron todos sus bienes. El Edil hizo un recuento de las acciones emprendidas desde el inicio del fenómeno meteorológico, con medidas preventivas como limpieza de rejillas, perforación de pozos y poda de árboles, así como los apoyos llevados a la población que más lo necesita. El presidente municipal destacó la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, así como la activación de Ayuntatel las 24 horas del día para atender inquietudes y reportes ciudadanos. Precisó que del 6 al 8 de octubre, 36 personas atendieron esa línea telefónica y en ese lapso recibieron 2.853 llamadas, en su mayoría de consultas y orientación. También comentó que para salvaguardar a las familias más vulnerables se habilitaron en esta ocasión 47 refugios temporales, de los 68 que integran la red municipal, de los 47 habilitados, 36 están en las comisarías y 11 en Mérida.